Hoy vamos a darle duro a la registraduría, por la media embarradita que cometió hace ocho días. No puede ser que en Colombia una fotocopiadora en la democracia sea la reina, may señora. Al 27 de mayo, busquen la litografía, para que tenga su sede la fotocopiaduría. Es el colmo que haya alguien que haga un peor papel que uno que está más arriba y se llama Juan Manuel. Ay señor Juan Cagalindo, le pedimos que respete, que eso es como mandar a fotocopiar billetes. Si el 27 de mayo va a volver a pasar eso, díganos pa' ir a votar, ya listos con los 100 pesos. La suma de tarjetones realmente estuvo tan mal, que pareciera hecha por la doctora Cabal. Los que vendieron el voto en el día electoral, casi les toca votar en la hoja del tamal. Nuestro registrador dice que el problema es de inversión, y niña Hacienda responde que fue de distribución. Hoy se tiran la pelota, pero sería mejor que tuvieran las pelotas para aceptar el error. Y hasta optómetras parecen, esos que aquí atrás los vemos, porque abrieron bien el ojo, pa' vernos las que sabemos. Manden pronto su denuncia, que aquí se la divulgamos, pues quedándonos callados, después pa' que nos quejamos. Pero a votar todos, ¿no? A votar todos.